Don Gerardo Ramírez nació en San Miguel de Naranjo, en la provincia de Alacuela, el 18 de diciembre de 1947. El mayor de nueve hermanos y desde muy pequeño se trasladó con sus padres hasta el Valle del General. Yo nací en medio de la revolución, pero no soy revolucionario, porque, bueno, tal vez sí, en muchos aspectos, ¿verdad? Porque nací en 1947 en Naranjo de Alacuela. Por cierto que la semana anterior, desde que usted me invitó, ese título, Tras las Huellas, me encantó. Entonces, aquel ratito, como dije, me hubo visitado familiares por el lado de Grecia, Sarchí, y de paso quise pasar a enseñarle a mi hijo donde yo había nacido, en la unidad sanitaria de Naranjo de Alacuela. Don Gerardo es un ejemplo de lucha y perseverancia. Solo pudo estudiar hasta quinto grado, pero su empeño hizo que sacara el diploma de sexto grado al filo de cumplir los 50 años. Recuerda aquellos primeros años en la zona. Mi papá se dedicó, como éramos nueve hermanos, y la prioridad era comer a como diera lugar. Entonces, sí, fueron años muy, muy difíciles. Y después, con el tiempo, ya mi padre adquirió algunas propiedades, pero... Él tenía, bueno, la costumbre, casi como deporte, el andar comerciando. Él compraba un lote, lo cambiaba por otro, lo vendía, llegó a tener fincas buenas y las cambiaba por lo que fuera. Él recibía caballos y bicicletas y... Le gustaba el comercio, sí. Le gustaba el comercio. Y de ahí yo aprendí eso, claro. No hacía tan... tan loco como lo hacía mi papá, pero bueno. La familia es un pilar fundamental para este hombre. Convencido de los valores familiares de la familia, se desprenden todos los valores morales y espirituales. Y hace, sí, unos 35 años que leí un documento de la iglesia de Juan Pablo II, Familia es Consorcio, donde dice que la familia es escuela de rico humanismo, que la familia es formadora de personas, que la familia es la primera célula fundamental de la sociedad y el educador en la fe. Y entonces esas palabras se me quedaron codificadas a mí en la mente y de ahí el valor, lo que le valoro yo a mis padres. Siempre he dicho que no fui a la universidad, el sexto grado lo saqué, como también más adelante lo vamos a ver ya viejo. Sí, señor. Más que todo por testimonio. El libro Memorias en un atardecer es parte de su faceta como escritor. Bueno, ahorita tengo 70 años, cuando cumplí 50 años, me quise deprimir, o me deprimí. Pero alguien, un amigo, y por qué no decirlo, Monseñor Ignacio, yo le pedí una cita a él, y me levantó el ánimo, me dice, no te preocupes, de ahora en adelante se te va a arrugar el pellejo, así me lo dijo, te van a salir puntitos negros por todo, el pelo se te va a poner blanco, pero no dejes que se te envejezca ni se te arrugue la mente. Tienes que buscar, hacer cosas nuevas. Y entonces comencé a hacer anotaciones, a apuntar ahí, pero inclusive le estuve pagando a una señora para que me canografiara algunos escritos que se me perdieron después. Pero siempre tenía esa inquietud, hasta hace como unos 6, 7 años que mis hijos me regalaron una computadora, y me veo obligado a empezar a medio aprender. Pero me emocioné. Entonces, y yo siempre lo recalco, yo no soy escritor, pero sí tengo clara una cosa, o sea, cada persona, creo que una vez se lo ha comentado a usted, cada persona es una historia, y una historia grande, un libro. Y para este hombre la clave del éxito se basa en una palabra. Ser perseverante, definitivamente la perseverancia, este, y valorar mucho los amigos. Y nada de eso sería posible, y lo vuelvo a recalcar, si Dios no se lo permitió. Entonces la llave del éxito es trabajar, ser perseverante, y rodearse de buenas amistades. Don Gerardo Ramírez es el invitado en el programa Tras las Huellas de la Historia el próximo lunes 22 de abril por Canal 14 a las 5 de la tarde, y la repetición el viernes 26 de abril a las 8 de la noche, solo por Televisora del Sur, Canal 14.